Buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en el Polideportivo de Rivadavia. Nos espera una larga tarda noche y gracias a Dios que tenemos un buen pronóstico. Vamos a tener, como en las jornadas anteriores, el sector de los food trucks. Tenemos más de 50 artesanos, tenemos también una mini granja para los más chicos que se arrimen, tenemos maquinarias también agroindustriales y como broche de oro tenemos en nuestro escenario principal muchísimos artistas para que ustedes puedan disfrutar de esta propuesta en la tercera jornada de esta feria agroindustrial. Bueno, muy bien, es decir que tenemos para la jornada de hoy una propuesta muy interesante y quiero decirles que en un ratito van a estar saliendo, haciendo el último vuelo, los globos aerostáticos, la mitad de los globos aerostáticos que han estado participando en el Campeonato Argentino de Aeroestación aquí en Rivadavia desde el pasado miércoles. Ahora en minutos vamos a ver un video especial que se ha preparado, lo queremos compartir con todos los amigos a través de la web, pero aquí esta tarde en Rivadavia, en algunos minutos más, van a despegar 6 globos a modo de despedida en agradecimiento por haber compartido estas 3 jornadas tan agradables aquí en Rivadavia. Así que bueno, si los amigos de la producción ya quieren ir poniendo las imágenes, vamos a compartir entonces a través de la web, recuerden www.fai.rivadavia.mendoza.gov.ar barra numeral vivo, estamos compartiendo con ustedes las imágenes, mire Carla que lindo, de lo que ha sido este Campeonato Argentino de Aeroestación que se ha realizado desde el pasado miércoles aquí en nuestro departamento y que ha tenido la posibilidad de contar con esta experiencia por primera vez en la provincia de Mendoza. Una disciplina muy particular, ayer tuvimos la oportunidad de poder conversar con algunos de los pilotos que nos contaban sus experiencias, sus vivencias y como ustedes verán es bastante complejo, no es nada más como volar, dependemos entre otras cosas y fundamentalmente del viento y del clima. ¿Qué le parece? ¿A usted le gustó? ¿Pudo ver algún globo y todo, Carla? Increíble la puesta en escena, pero yo creo que a más de uno le llamó la atención anoche cuando se empezaron a prender los globos y de repente empezó a sonar el himno nacional argentino con una base de música electrónica, cautivó a miles y a miles de rivadavienses, también visitantes, como charlábamos recién, gente de Goy Cruz, gente de Luján, de todo Mendoza, están visitándonos en esta feria agroindustrial. Es así, más de 15.000 personas estuvieron anoche disfrutando de este espectáculo, como les decía, que se hizo en el estadio, en la cancha de fútbol del Centro Deportivo Rivadavia y para los amigos que están aquí en el predio observando las pantallas gigantes, estamos compartiendo estas imágenes y para quienes están a través de la web, también poder contarles que Rivadavia es un departamento que está a 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza en el oasis este de gran producción vitivinícola y que por supuesto nos enorgullece poder contarles y trasladarles lo que es la esencia de nuestro departamento a través de nuestra feria agroindustrial que este año ha tenido entre otras particularidades este campeonato argentino de agroestación que estamos viendo ahí en imágenes, que ha sido realmente muy especial poder ver 12 globos que todas las tardes se inflaban, 6 y media de la tarde y por la mañana muy tempranito, a las 6 y media de la mañana se inflaban los globos para que pudieran realizar la competencia. Hemos sido noticia en todo el país porque la verdad que poder disfrutar de este espectáculo que nos regalaron nos pone en un lugar realmente muy especial. Muchas noticias en muchos diarios y también anécdotas, que un globo aerostático había descendido en el patio de una casa y así hemos sido noticia en todo el país como decía Mauri. Y bueno, en minuto nada más vamos a estar transmitiendo también para que ustedes lo puedan ver en vivo y a través de nuestras pantallas el último, digamos, avistaje, no sé si avistaje, la despedida de los globos aerostáticos en este marco de la Feria Agroindustrial. Así que bueno, los vamos a invitar a que se vayan reuniendo en este momento. Bueno, muy bien, mirá, lo que vamos a hacer ahora es compartir, estas imágenes son increíbles que se han sido tomadas desde un dron, y es impresionante. Nosotros que somos de Rivadavia ver lugares tan emblemáticos como en la cancha de fútbol, que es nuestro complejo deportivo municipal. Aquí contarles que en este complejo deportivo municipal se realiza nuestro festival Rivadavia Canta el País, que todos los años reúne a miles y miles de mendocinos y turistas y a grandes artistas de nivel nacional e internacional. Por esto estas imágenes emocionan realmente. Poder verlos y los amigos que están aquí en el predio, a través de las pantallas de video, pueden verlo, cómo los globos ya están tomando altura y despidiéndose de Rivadavia y de esta maravillosa experiencia que hemos vivido durante todos estos días. La verdad que uno ve esta imagen y realmente emociona. Estamos sumamente orgullosos del nombre de la Municipalidad de Rivadavia, que es la organizadora de esta Feria Agroindustrial, obviamente la Dirección de Desarrollo Económico del municipio, complementada su tarea con todas las áreas de la Municipalidad, han logrado que esta Feria, particularmente este Campeonato de Aeroestación, haya sido un éxito. Y hoy cerrando, digamos con aplausos, por supuesto, y hasta diría de pie, lo que ha sido esta edición, vigésima tercera edición de la Feria Agroindustrial. Es emocionante poder saber que aquí en Rivadavia hemos regalado y otorgado a todos los mendocinos un espectáculo realmente impresionante. Y lo podemos hacer ahora en vivo y en directo a través de www.fai.rivadaviamendoza.gov.ar barra numeral vivo para que quien esté en cualquier lugar del mundo pueda seguir lo que está sucediendo aquí en Rivadavia. Dejamos un poquito de música y disfrutemos así apasionadamente de este espectáculo que nos regalan los Globos Aeroestáticos en Rivadavia. ¡Qué lujo, eh! ¿Ven esto de ahí arriba? ¿Ah? ¿Qué lujo? ¿Ven esto de ahí arriba? No está con tu mano, ¿viste? ¡Qué lástima! El viento, los cabrones, los voy a llevar para ahí el viento. ¡Ah! Para contarles a los amigos que nos siguen a través de internet que lo que estamos viendo es justamente la despedida de 6 Globos Aeroestáticos, la mitad de todos los competidores que estuvieron en el Campeonato Argentino de Aeroestación. Lo que podemos ver es, en el horizonte, Rivadavia, por supuesto. Rivadavia es un departamento que está a 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza, unos 50.000 habitantes aproximadamente, de gran producción vitivinícola y olivícola. Y lo que estamos viendo es la cancha del Centro Deportivo Rivadavia, que es un lugar emblemático deportivo que está enclavada dentro del Complejo Deportivo Municipal, donde se realiza, entre otras cosas, el reconocidísimo y prestigioso Festival Rivadavia Canta al País, que el próximo año cumplirá 31 años, y donde aquí se reúnen miles y miles de personas todos los años, en años anteriores, en el mes de enero. Y el año que viene, en el 2017, será en el mes de febrero. Podemos ver también parte de la ciudad de Rivadavia, que obviamente con su tradicional plaza departamental le da un colorido especial. El verde característico de nuestros árboles, podemos ver, como les decía a los amigos, que los globos están allí surcando este cielo rivadaviense tan nuestro, tan querido, que nos enorgullece a quienes vivimos en esta tierra del este de Mendoza, particularmente disfrutando de esta feria agroindustrial y de este regalo que nos están haciendo los amigos de los aerostatos. Bueno, muy bien. Esto ha sido la despedida de una parte de los competidores que han estado aquí en Rivadavia siendo parte del Campeonato Argentino de Aeroestación. La verdad que es un momento realmente particular, especial, emocionante, para quienes hemos estado durante todos estos días. El miércoles pasado disfrutando de este espectáculo que nos regalaron los amigos del Campeonato Argentino de Aeroestación. Y ahora continuando con la recorrida que está haciendo Carlita por diferentes lugares de la feria, creo que hay algunos apicultores que también están exponiendo, así que Carla, vamos a ver con quién vas a charlar ahora. Continuamos recorriendo los stands de esta FAI en su tercera jornada y me encuentro con Cristian Pérez, que nos va a contar más o menos en 5 o 6 simples pasos ¿Cuál es el proceso de la miel? Bueno, por empezar, buenas tardes. Vamos a explicar más o menos el proceso de una colmena, cómo trabaja para hacer la miel envasada. Bueno, el proceso es, cada apicultor utiliza esta chaqueta o máscara para que las abejas no piquen, usan un ahumador para calmar las abejas, una pinza para sacar los cuadros. Lo primero es que se le echa humo en la piquera, se destapa la colmena, se sacan los cuadros con miel y se lo lleva al extractor. Se lo pasa primero por un cuchillo de superculador donde los deja los cuadros limpios, se los coloca acá y esto, al ser manual, se le da vuelta con la mano y por abajo decanta directamente un tambor. Es elevado por una bomba a este filtro. Este filtro lo que hace es chupar toda la mugre, se queda en este filtro, por aquí sale la miel limpia, y se deposita en este tambor. Acá está el chico que fracciona, una vez que tenemos la miel limpia acá adentro, se fracciona la miel y ya sale directamente este color o si bien de otros colores, ya que la miel es multifloral y luego se hace el proceso de pack y de etiquetado y de pack y eso ya se vende en las distintas ferias de la provincia y si bien de la nación también. Te hago una pregunta, ¿cuáles son los beneficios de consumir miel? Los beneficios de consumir miel es que se reemplaza mucho el tema del azúcar ya que no tiene sacarosa, es muy bajo el grado de sacarosa que tiene, es el 0,1%. Por ejemplo, ¿qué alimentos podríamos reemplazar? El azúcar, endulzar todo lo que es el mate con miel, los té con miel, hacer comidas con miel también es muy bueno para la salud, te da mucha energía y te mantiene vitalicio permanente. Bueno, muchísimas gracias Cristian y recuerden pasar por este estanque de Secretaría de Agricultura de la Nación. Mauri, seguimos con vos. Gracias Carla, qué dulce la nota, se la vio muy bien, muy bien en la notita. Pero en seguida si podemos hasta inclusive probar un poquito de miel por acá para saber cuáles son realmente las bondades de la miel. Bueno, decía recién, estamos en vivo y en directo a través de internet para todos los amigos que están en el mundo disfrutando de nuestra Feria Agroindustrial Rivadavia 2016 que ha tenido en esta 23ª edición una propuesta muy variada porque también hemos tenido los amigos de los FoodTracks. Enseguida vamos a tener la oportunidad de poder ver linajones y conversar con la gente de la Asociación Mendocina de FoodTrack que es una propuesta que ya pasó por Rivadavia pero que es muy entretenida, divertida, variada con comidas que tenemos de comida argentina, italiana, india, árabe. Bueno, la verdad que realmente es muy interesante los FoodTracks que están ubicados en el patio de comidas aquí del Complejo Deportivo Municipal donde se está realizando la Feria Agroindustrial. También poder compartir enseguida sobre el escenario lo que nos van a regalar nuestros artistas porque también tenemos esa particularidad aquí en Rivadavia que nos encanta poder compartir el arte y el trabajo que nos brindan nuestros amigos artistas. Vamos a tener cantantes y bailarines sobre el escenario más todo lo que vayamos gestando y generando desde este rincón. Rivadavia, Mendoza. Nosotros estamos a 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Bueno, muy bien, seguimos disfrutando de esto que es la Feria Agroindustrial Rivadavia 2016 saliendo en vivo para todo el mundo a través de www.fai.rivadaviamendoza.gov.ar barra numeral vivo y obviamente disfrutando aquí en el predio de la presencia de algunos amigos como por ejemplo Majo Gil. Majo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maury. Bueno, Majo está a cargo en la responsable de la oficina de licencias de conducir nacional ahí en el departamento de Rivadavia. Rivadavia tiene la oficina para que se pueda tramitar y sacar la licencia nacional. Contanos, Majo, desde cuánto tiempo hace que está esta oficina y bueno, ¿cuál es el servicio que están brindando? Además de este. Sí, estoy... Bueno, la licencia es... La licencia nacional con la ley 24.449 está en el departamento de Rivadavia y depende de la municipalidad de Rivadavia. Está destinado a todos los habitantes del departamento de Rivadavia que registren su domicilio en su DNI. Bien, es decir, que a todas aquellas personas que quieran sacar su nueva licencia nacional de conducir y que quieran renovar tienen que ir única y específicamente a esa oficina porque antes se hacía en la oficina vial de la policía. Sí, antes se hacía la licencia provincial con la ley 6082 y a partir de noviembre del 2015 se comenzó con la licencia nacional en nuestro departamento y todas las personas interesadas para sacar su licencia por primera vez o renovación se pueden acercar por la oficina. Bien, el trámite es complejo es igual que el anterior se hace un estudio físico se hace un estudio también de la ley de tránsito contanos cómo es específicamente para aquella persona que va a sacar la licencia por primera vez. La persona que va a sacar su licencia por primera vez tiene que pasar antes de pasar por las etapas de exámenes por un curso que es un curso de concientización de seguridad vial. Este cursito son los días martes o jueves que, bueno, a partir de las 8 de la mañana la persona tiene que ir inscribirse y pasar por ese curso. ¿Qué se hace en ese curso? A ver, se habla un poquito de los elementos de seguridad del vehículo, de las normativas de tránsito, se habla de la ley nacional que es la 24.449 y la diferencia que hay con la ley 6082 porque dentro de la provincia de Mendoza vamos a ser sancionados con la 682. Fuera de la provincia vamos a ser sancionados con la ley nacional que es la 24.449. No sé a quien tramite la licencia de conducir no va a tener inconveniente en ningún lugar de la República Argentina, está habilitado para transitar por cualquier rincón de nuestro país. Sí, pueden circular por todas las rutas de nuestro país con esa licencia, tiene un código de barra, cada licencia, donde, bueno, ahí está cargado todos los datos del ciudadano. Bien, ¿tiene algún costo la licencia? Sí, las personas que van por primera vez es 345 pesos. ¿Y quienes hacen la renovación o el carnet profesional? Porque hay juntas, también ustedes otorgan la licencia profesional de conducir. Sí, la renovación también es 345, los cursos que dictamos de lunes a viernes son gratuitos, también hacemos la licencia profesional para personas que quieran ampliar su categoría, a categorías profesionales también le brindamos un curso que es mucho más extensivo los días miércoles. Bien, ¿esto funciona en un edificio aparte? ¿En qué horario para que la gente que quiera hacer el trámite lo pueda hacer ahora? Sí, funciona en una casa, bueno, es una oficina que está frente al Hospital Zaporiti sobre la calle La Madrid 632. Bueno, Maco, te queremos agradecer que te hayas acercado. Hasta aquí ustedes tienen un stand en el previo, ¿no? Sí, tenemos un stand donde estamos sacando, tenemos el registro de infractores de la provincia donde las personas se pueden acercar y le entregamos cuáles son sus antecedentes viales y también tenemos una pistita con una bici, un autito para que puedan los niños subir y hacemos todo un circuito. Bien, bueno, muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir aquí disfrutando de algunas notas que ha logrado Carlita o que está ahora, está en vivo y en directo, nos va a regalar desde otro stand, no es tan dulce como el de recién, pero sigue probando. A ver, Carla, adelante, por favor. Tengo a Emiliano a mi costado que nos va a contar qué es lo que están haciendo esos aquí. Bueno, mi nombre es Emiliano, nosotros somos del CCT 6031 que está en la colonia, estamos trabajando junto con el INTA y el Ministerio de Desarrollo de Familia y en este caso estamos utilizando carne de caprina, pero en la carne de cabra adulta y capón, así que estamos trabajando con esto en este día. ¿Por qué han elegido la carne de caprina y no otro tipo de carne? Primero, para ayudar a los productores que se encuentran en la zona este, ya sea de Santa Rosa o La Valle, todos esos lugares así. La idea es, primero, porque la carne de cabra tiene muchos beneficios, baja en grasa, baja en colesterol, es una carne muy magra y esta es la cuarta carne más consumida en el mundo, así que estamos trabajando con esto. Y ahora la gente, ¿se va a empezar a rimar porque empiezan a sentir el olor a comida? Contanos, ¿qué es lo que van a poder degustar? Porque vemos pan, vemos tomate, vemos que las chicas están preparando unas pequeñas hamburguesas. Hemos hecho un menú, unos cuatro pasos aproximadamente, hemos hecho una carne mechada de cabra, esta está previamente marinada, unas 72 horas con vino blanco y leche, hemos hecho un paté también de cabra, escabeche, y después pizza de salvado con queso de cabra. Y también hemos agregado un poco de cocina saludable como son las hamburguesas de porote y todo eso para acompañar también lo que es la ocasión. Bien, ahora te planteamos un desafío, vamos a plantearle un desafío a Emi a ver si se anima. ¿Te animás a prepararnos algo para que se veamos a la garpa de prensa? Sí, ¿cómo no? A ver, vamos a ver cómo lo prepara, dale. Vamos a ver si se anima este desafío, vemos a las chicas que están trabajando, todo es salvado. A ver, también tenemos pan, pero todo con semilla, pan brioche, me dicen acá, pan brioche, pisetas también a base de salvado, y ahí Emiliano ya se está preparando para armar una pequeña degustación que vamos a ver si llega a la carpa de prensa, a ver, contanos Emiliano. Vamos a hacer, si sale ya la hamburguesa por otro, la vamos a mandar a una hamburguesa por otro para probar, y si no, tengo un poquito de escabecho acá, o en el mismo pan brioche, un poquito de paté. Buenísimo, a ver, vamos a ver qué nos prepara Emiliano, a ver si nos sorprende. Vemos a las chicas también que están haciendo compañía, todas con sus uniformes, les recordamos que ellos pertenecen al centro de capacitación para el trabajo de Junín, y con el apoyo del INTA están en este stand. A ver, ¿qué es eso? Esto es paté, paté de cabra, hemos utilizado los hígados, tiene un poco de maní, mayonesa. Bien, esto se come, se pone arriba del pan, sí. Este es pan de campo y el pan brioche es el que está con frutos secos. Bien, a ver. ¿Con uno estamos bien o dos? Vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos, uno con el pan. aceite de oliva, ¿verdad? Aceite de oliva, ajá. Vamos a poner un hilito de aceite de oliva para que resalte. ¿Qué más le agregás ahí? Nada más. Nada más. Bueno, yo voy a agarrar esto y bueno, Mauri, te doy el paso y vamos a ver si llega alguno, dale. Bueno, gracias, gracias Carlita. A ver si es verdad que me ha llegado, me mandad lo que me mandaste, espero que me llegue, ¿viene en camino? Ah, acá me llegó, acá me llegó. Mirá, pero qué bárbaro. Bueno, ya lo voy a probar en un ratito. Muchísimas gracias Carla, eh. Voy a conversar con el ingeniero Alejandro García del INTA. ¿Cómo te va Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo te va Mauricio? Buenas tardes a vos. Bueno, otra vez participando de esta feria INTA-Rivadavia con un nuevo stand y que realmente con una propuesta muy variada la que traen ustedes. Sí, por suerte un año más la municipalidad nos da la posibilidad de mostrar lo que hace el INTA en la zona este y bueno, hemos tratado de traer un resumen de todas las actividades que se hacen desde la estación experimental de INTA-Junín como de las cuatro agencias de extensión que trabajan, hemos tratado de mostrar hacer algo más chiquito, ¿no es cierto? Pero mostrar son más las actividades que se hacen pero por cuestión de espacio tenemos que adecuarlo. ¿Por qué nos contás algunas o un par de las más importantes que ustedes realizan? Bien, lo que nosotros principalmente tratamos de transmitir es las dos áreas por decir de una forma que tiene el INTA que es el área de investigación y el área de extensión. El área de investigación a través de las distintas líneas de investigación hemos traído sistemas de conducción con mecanización integrada y además circuitos de plantas libres de virus injerto, ¿no es cierto? Manejo en frutales eso es lo que es la parte de investigación que eso se puede ver todo dentro de lo que es la carpa. Y la parte de extensión por ahí más variada en el sentido de que hemos traído la parte de energías alternativas como horno solar secadero tipos de secaderos solares y el trabajo con los productores el trabajo este que se hace desde INTA con los productores lo hacemos a través de los programas de intervención que tenemos cambio rural profan minifundio y es la parte de la feria de productores en donde son todos esos productores que están ahí trabajan vinculados a alguna de las agencias de extensión y es así que tenemos la parte de granja a través del profan granjero de Rivadavia los programas de cambio rural que están los productores de cerdo pecoradores del desierto dulce de mi tierra y vinos de mujeres y después la parte del programa tradicional y muy conocido que es el pro huerta a través de una pequeña huerta a escala demostrativa ¿no es cierto? y con un sistema de riego por goteo de baja presión para que la gente lo vea y lo pueda aplicar en su vivienda y es con recursos muy limitados que se puede hacer eso bien ¿tienen un número de a qué cantidad de productores de diferentes características ustedes acompañan asesoran ¿le brindan información y asesoramiento fundamentalmente? a través de lo que es el cambio rural tenemos alrededor de 50 grupos trabajando lo que hace un número de 400 productores a lo largo de toda la zona este que están trabajando vinculados al INTA a través de la asistencia técnica y después tenemos 3 programas de profan y minifundio en el cual abarcamos alrededor de 100 productores más más la asistencia de lo que es la entrega de semillas de las colecciones que ahí se llega a un número alrededor de 1500 a 2000 colecciones por temporada por agencia de extensión esto hacemos un número redondo de entre 8000 y 10.000 familias en la zona este reciben la colección de semillas y la asistencia técnica y después los asesoramientos particulares que hay en cada agencia que no están productores que no están vinculados a ningún programa pero que se acercan a la agencia a hacer alguna consulta y bueno y esto es muy variable de acuerdo a las épocas del año hay momentos del año en el cual la consulta se intensifica pero hay momentos en donde por ahí no tenemos tanta consulta pero alrededor de no menos de mil consultas anuales cada agencia está recibiendo Ustedes están brindando además de estas digamos acercar asesoramiento informar también hacen así tipo de charlas en el lugar específico que ustedes tienen donde trabajan traen a profesionales para poder explayarse sobre diferentes temáticas exactamente nosotros desde INTA por ahí vamos tomando las demandas que va teniendo el sector productivo y tratamos de satisfacer esa necesidad a través de charlas charlas que hacemos muchas veces en cada una de las agencias en la estación experimental o charlas que compartimos con otras instituciones donde tal vez nosotros no somos los que brindamos la asistencia la charla pero si los generamos tratamos de generar los vínculos para traer al profesional adecuado a esa necesidad y que pueda brindar ese asesoramiento muy bien bueno Alejandro te queremos agradecer que como siempre te acercás sos tan amable y otra vez agradecerles que el INTA Rivadavia esté participando de la feria y bueno también decirle a los productores de Rivadavia que tienen un lugar donde poder encontrar el apoyo que ustedes brindan permanentemente bueno muchas gracias a vos y bueno muchas gracias al municipio por permitirnos otro año más estar presente y bueno al productor a la persona interesada que se acerque por cualquiera de los INTA que tenga más cercano estamos de los 5 departamentos de la zona este hay agencias en 4 departamentos así que tiene un INTA por ahí cerca para poder acercarse y hacer cualquier consulta muchísimas gracias Alejandro García él es ingeniero del INTA Rivadavia que nos está otorgando información vamos a compartir a continuación unas imágenes para seguir charlando en un ratito con protagonistas de esta feria agroindustrial y con protagonistas de el quehacer cultural social educativo del departamento de Rivadavia así que vamos con algunas imágenes y enseguida volvemos aquí al living a seguir charlando con las visitas especiales que tenemos en el predio bueno bueno